Hoy hablaremos de la templanza. La templanza, junto con la valentía, son probablemente las dos virtudes más conocidas entre nosotros. Como toda virtud, la templanza tiene una materia, y Aristóteles nos diría que esa materia son los placeres y los pesares, es decir, el goce y el dolor. Puesto que es una virtud, se coloca en el término medio, lo cual quiere decir, fundamentalmente, que debe cada uno encontrar un lugar entre dos excesos posibles. El exceso defectivo, que sería la insensibilidad, la falta de ganas de sentir, de gozar, y por otro lado los excesos, la concupiscencia, el desenfreno, el gusto absoluto por todos los goces. Entre estos dos, la templanza es justamente aquello, o aquella posición, aquella actitud que uno puede tomar frente a estos dos grandes extremos. Y es justamente ahí donde el atleta se tiene que colocar cada vez que participa en una competencia. Pienso, por ejemplo, en los arqueros, como el modelo de la templanza. Los que tiran con arco necesitan mantener un control perfecto sobre sí mismos, un control justamente de las desdichas y de los placeres. Todo buen deportista tiene que ser, pues, templante, si lo que quiere es alcanzar la meta que se ha propuesto. Lo cual, ciertamente, no quiere decir que en su vida personal, más allá de las pistas y de las canchas, tenga que ser el mismo templante. Es decir, hay una templanza para el deporte y otra para la vida personal, que a veces es necesaria conjuntarla para alcanzar el éxito, y a veces, curiosamente, se puede dar por separado. Puede haber, en efecto, deportistas templados como deportistas, y un desastre, unos desenfrenados en la vida cotidiana. Nos vemos la próxima semana aquí, en Ludens, para hablar de la valentía.